Hola mis chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos chicos. Oigan, hoy les tengo el reto de la harina muy muy famosa que todo mundo está haciendo. De hecho en uno de los videos me dejaron que yo hiciera este reto con mi hermanito. Pues aquí está como siempre acompañándome. Entonces mi hermanito me va a hacer las preguntas y ya sea que solita ella aceptando que es ella o yo o pues aventándola a ella aquí en el harinazo. De hecho vamos a estar aquí echando la harina. Estoy nerviosa. Que me afique mi muerte. Nada, no es ya. Bueno, espero que no, ¿verdad? Vamos a poner aquí la harina. Dios mío, voy a lavar. Así, ¿no? No le despertó mucho. Sí, ¿ves? No le despertó mucho. Así es. Ajá, ¿verdad? Para que se quede así. Bueno chicos, la verdad sí estoy nerviosa. Tengo miedo que me afique. Pero bueno, tengo nervios y de todo. Bueno. ¿Ya estás lista? Bueno, ahí va mi hermano con las preguntas. ¿Quién está más tiempo en el celular? Nada más. ¿Quién es la más inteligente? Ay, hasta lo dije, soy inteligente. ¿Quién es la más comelona? Pues. No, también come. Come, come muy de tacos y pizza. Sí comemos iguales. Santo Dios, creo que me embarré mucho. ¿Quién es más pelionera? Ella, ella se defiende, ¿no? Así de. ¿Quién ahorra más? Sí. ¿Quién gasta más? Ay, lo tuve. No es cierto, ¿sí te acusiste? Ah, bueno. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Puedo poner mi mano así. ¿Quién fue más noviera? Llevan 10 años, ¿cierto? ¿Quién es más ordenada? Oh, my God. Anda se está desquitando conmigo. Es cierto. ¿Quién come más picante? Sí, la neta. Sí, me como un habanero. ¿Quién duerme más? Ah, no es cierto. Sí, tú. No es cierto. Estas vacaciones estás durmiendo un buen. ¿Qué es cierto? Lo que sí. No, me estoy desesperada. No es cierto. Esa Ana. Es mentira. Es tramposa. No es cierto, sí duermes, Ana. No, me duermo tarde y me levanto tarde, que es lo mismo. Yo me duermo tarde y también me levanto temprano. Y voy a trabajar. No me llegan a trabajar de suerte. Ah, pero es de fiesta. A ver, es lo mismo mismo. ¿Quién come más rápido? Ana. Se come más rápido cuando yo sirvo ya. ¿Quién es más sentimental? Las dos. Las dos. Sí, chiamos, lloramos. ¿Quién se come sus uñas? Las dos. ¿En serio? Sí, no veo. ¿Ya te pusiste? Sí. Me veo más blanca yo que tú. Siento que haces trampa. ¿Quién es la mayor? Ah, dale. ¿Quién es la más rebelde? Ana. Y soy rebelde. ¿Quién es más fiestera? Ana. ¿Quién sabe cocinar? Pues yo, porque comemos todos. Hago el esfuerzo. ¿Quién toma cocacola? No. Las dos. ¿Quién es más cafetera? Yo. Ah, amo el café. Ah. ¿Quién es más alta? Yo. Por un centímetro. Un centímetro. ¿Quién tiene más paciencia? ¿Un poco? Sí, yo siento que Ana tiene más paciencia que yo. ¿Quién hace TikTok? Ana. Aquí lo dejaré. ¿Quién hace videos? Yo. ¿Quién tiene más teta? Ana. ¿Quién ama más a sus papás? Ah. ¿Quién ve más series? Ana. Más estas vacaciones, porrías. Ya, esta serie de la noche. Se acabó. Oh my God. Vean esto. Yo siento que quede más... No, es igual. Sí. Pero lo que yo no siento es mis ojos. ¿Dónde están mis ojos? Ay, no chicos, estuvo muy divertido. Aunque como que se me metió toda la harina aquí, ¿no? No puedes respirar. No, o sea, pero no te llegué aquí, pero sí te llegó como acá. Bueno chicos, ha sido todo por este video. Bueno, este, la verdad, está súper padre, está súper divertido. Hágalo en familia. La verdad, se la van a pasar súper bien. Así se conoce más y... Bueno, este... Cualquier cosa, déjenlo en los comentarios, cualquier reto, cualquier... Ahí que lo deje. Muchas gracias por su apoyo. Recuerden, regalarnos un like, suscribirte si no estás suscrito. Muchas gracias por todo el apoyo. Gracias por los nuevos suscriptores por estar aquí. Y nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga. Bye.